Las noticias dieron un giro inesperado. ¿Qué está pasando ahora con Ángel Aguilar? ¿Le quitarán el premio a Mujer del Año? ¿El registro civil donde se casó decide romper el silencio si su boda fue falsa o no? ¿Y acaban de captarla con nuevas fotografías? Les resumo todo este nuevo drama. ¿También Marilyn Cote pudiera ir a la cárcel? ¿Recuerdan el caso viral de la mujer que fingió ser psiquiatra? Ella acaba de responder a toda la controversia y la fiscalía ya habló al respecto. ¿Captan a la cantante Rosalía repartiendo alimentos en las zonas más devastadas de Valencia, España? Un desgarrador suceso que ha dado la vuelta al mundo. Y por último, el emotivo anuncio que hizo la youtuber Connie Merlin. Una de mis mejores amigas en la plataforma dejó en lágrimas a sus seguidores. ¡Buenas gente! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video cargado de noticias. El día de hoy tenemos varios casos que se han vuelto súper pero súper virales y les traigo actualizaciones. Ya saben que mi nombre es Candrés Peredo, no olviden de darle clic al botón para suscribirse y activar la campana de notificación. Que sin más preámbulos empezamos. ¡Ah caray! Piden que retiren a Ángel Aguilar como nominada a Mujer del Año de la revista Glamour. ¿Le quitan el premio de Mujer del Año a Ángel Aguilar? ¿Qué está sucediendo y por qué esta petición se volvió mega viral? No solo eso, el registro civil donde ellos celebraron su matrimonio acaba de romper el silencio. Eso no falso. Nuevas fotografías inéditas de la pareja y mucho más a continuación. La boda es totalmente cierta, ilegal. Chicos, ¿por dónde empezar? Les voy a dejar algunos titulares en la pantalla ya que la prensa estaba hablando de esto. Pueden quitarle el premio de Mujer del Año a Ángel Aguilar. El Universal decía, usuarios recolectan firma para que les retiren el reconocimiento, ya saben, de la revista Glamour. Excelsior de igual manera estaba hablando cómo esta petición se ha vuelto mega viral. Y TV y Notas estaba mostrando la petición, que se las dejo en la pantalla. La compartió la mismísima página de Change.org. Hasta el momento ya tienen más de un cuarto de millón de firmas. Y escuchen lo que dice. ¿Por qué es importante esta petición? Ángel Aguilar ha sido propuesta como una de las nominadas para ser mujer del año 2024 de la revista Glamour. Muchos consideramos que no es un ejemplo positivo para la mujer en México. No debemos premiar a las personalidades simplemente por su fama, sino por las contribuciones significativas que hacen a nuestra sociedad. Ángel Aguilar, aunque popular, no cumple con estos criterios. Esta petición no está destinada a denigrar a Ángel Aguilar, sino a insistir en que los medios utilicen su plataforma para destacar a las mujeres realmente admirables en nuestra comunidad. Firmemos y pidamos a la revista Glamour que retire a Ángel Aguilar como nominada. Y me fui directamente a la página web de la revista Glamour. Como pueden ver, hay muchas personalidades mexicanas que están dentro de este tema, de la mujer del año. Tenemos a Dulce María por su revolución rebelde en su lucha por la autoexpresión y empoderamiento. Al conjunto mexicano de gimnasia rítmica, que es la prueba de que juntas llegamos lejos, dice la descripción. La actriz Mabel Cadena, la importancia de la evolución y la solidaridad entre mujeres. Bu Cuarón comprueba que la feminidad es el sonido del cambio. Y tenemos a Ángel Aguilar, el ícono de la música regional mexicana que inspira a las nuevas generaciones. Por estos motivos se hizo dicha petición y ya se salió de control. La campaña que inició el 4 de noviembre ha recolectado miles de firmas y quienes se han suscrito expresan su desaprobación por la cantante. Expresando a la gran mayoría de firmantes en no considerar un buen ejemplo. Pero no es la única actualización que tenemos de este tema que se ha vuelto viral en lo que va de noviembre. Miren este titular del informador. El registro civil donde se casaron Ángel Aguilar y Nodal habla sobre la boda irregular. Y es que hace un par de videos atrás yo les comentaba que el creador de contenidos, Mauere G1, recibió información por parte de una funcionaria del registro civil. Donde decía que los documentos legales que avalan la boda de Ángela y Nodal no aparecían en el sistema. Y que cuya acta matrimonial presenta presuntas irregularidades según una mujer no identificada que alega en redes sociales trabajar en el registro civil de ese estado. Ahora quiero citar esto. Ante estas nuevas declaraciones, el programa de primera mano contactó al director del registro civil de Morelos, el señor Sergio Israel Macedo, para aclarar la situación. Y él dijo lo siguiente. La boda es totalmente cierta y legal realizada ante la fe de un oficial del registro civil quien tiene la autoridad para certificar dicho acto. La boda es totalmente cierta y legal ante la fe de un oficial del registro civil para dar certeza del acto público. Ahora, ¿por qué no aparecía en el sistema? Él dice que los datos personales de Nodal y de Ángel Aguilar se encuentran protegidos por ley. Para que alguien pueda consultar este acta debe ser el interesado, una de las partes o contar con una carta a poder o una orden judicial. De esta manera, él quiere desmentir los rumores. Y algo nuevo que ha estado circulando en las redes sociales son las fotografías de Nodal y Ángel Aguilar en el cumpleaños de la mamá de Nodal. Podíamos ver que inclusive él estaba cantando, muchos amigos en común que tenían han subido historias a las redes sociales. En la nota de la revista Clase hay nuevos videos y nuevas fotografías. Y algunos fanáticos creen que Ángela no está prestando atención a lo que sucede en las redes y ella prefiere disfrutar. Estas son las últimas actualizaciones de este tema que se ha vuelto mega viral. ¿Ustedes qué opinan? Sé quiénes son, pero finalmente ya hay una orden de aprehensión, búsqueda y detención en contra de estas personas. El caso de Marilyn Cote acaba de dar un giro inesperado. ¿Recuerdan a la psiquiatra que muchos acusaban de haber fingido sus títulos en Harvard? Pues ella acaba de romper el silencio y anuncia que muchas personas van a terminar arrestadas. Y mientras esto sucede, la Fiscalía de Puebla le acaba de clausurar la clínica. Les cuento todo lo que está pasando. En una profesión o en desarrollo de una actividad profesional para la cual no se cuente por un título profesional, por supuesto que se estaría ocupando una función. Y obviamente no te cierra definitivamente, si me explico, si no tiene una razón para hacerlo. Entonces ellos no cerraron el consultorio, simplemente nos instaron a presentar toda la documentación. Chicos, ¿por dónde empezar? Primero por este tema, la respuesta de Marilyn Cote. Y es que el imparcial titulaba, Marilyn Cote empieza con arrestar a los que duden que es psiquiatra, pero 50 Doctors va contra ella. Resulta que en la red social X apareció un nuevo hilo viral con las respuestas de Marilyn Cote. Se divide en tres partes. Vamos con la primera. La amiga de Laura Pausini haciéndose la burla sacó un video, restringió los comentarios para que nadie pueda opinar y dice que, primero, dice que no ha sacado sus cédulas profesionales porque es burocracia y tardan más en dártelas que de todo lo que estudiaste. En el video que les voy a colocar a continuación, ella dice que sabe muy bien qué personas están organizando todo este complot en su contra que es completamente mentira y que van a terminar arrestadas. No sé quiénes son, pero finalmente ya hay una orden de aprehensión, búsqueda y detención en contra de estas personas. La Fiscalía del Estado de Puebla y México me han prestado toda la ayuda, todo el apoyo. Cuando se dio a conocer la noticia, la prensa colocó la cédula profesional de Marilyn Cote en los registros oficiales y no aparecía nada. Ella se vendía como una experta en psiquiatría, en psicología, en neurociencia. Recetaba altas dosis de medicamentos controlados, pero al parecer no tenía sus cédulas. Acá ella explica un poco más este punto. Para empezar es muy difícil porque hay mucha burocracia, es muy tardado. A veces te haces menos en la carrera que homologando estudios. Básicamente estaba diciendo que ya había terminado sus cursos, solamente le faltaba la credencial, pero estaba acreditada por este prestigioso hospital como es 50 Doctors, quienes por cierto chicos sacaron este comunicado de prensa. Miren, derivado de las publicaciones que circulan a través de las redes sociales, donde la señora, bueno acá digamos Marilyn Cote, manifiesta ser accionista de 50 Doctors, invitando a más personas a unirse como inversores de este grupo médico, nos servimos a informar que esta persona nunca ha sido accionista ni está vinculada con nuestros hospitales. Asimismo hemos detectado las imágenes de recetas médicas en la que esta persona hacía uso de las marcas registradas de 50 Doctors y torres médicas sin que existiera alguna autorización para la utilización de las mismas. Señalamos que vamos a proceder en contra de estos hechos ilícitos, tomando medidas correspondientes para interponer las reclamaciones judiciales y administrativas necesarias. Ustedes pueden pausar chicos el video para leerlo completamente, y es que las autoridades acaban de intervenir. Tenemos este titular que está bastante fuerte de reporte índigo, clausuran el consultorio de la doctora Marilyn Cote en Puebla. Así va yendo su funa. Y obviamente no te cierra definitivamente, si me explico, si no tiene una razón para hacerlo. Entonces ellos no cerraron el consultorio, simplemente nos instaron a presentar toda la documentación. Es que las cosas se están complicando para Marilyn, porque la Fiscalía de Puebla también rompió el silencio. Miren, de comprobarse que Marilyn Cote no tiene los estudios de psiquiatría, estaría enfrentando delitos ligados con usurpación de funciones profesionales. Sin embargo, todavía no hay una denuncia formal en contra de ella por parte de alguna persona. Eso lo acaba de revelar el titular de la Fiscalía. En una profesión, en desarrollo de una actividad profesional, para la cual no se cuente, por un título profesional, por supuesto que se estaría usurpando una función. No, no hay ninguna denuncia presentada como tal. Ya a este punto chicos, Marilyn Cote es un meme viral, un caso digno de una serie de Netflix. Muchísimas personas se están haciendo la burla, pero otros dicen, ¿cómo es posible que haya llegado tan lejos? ¿Cómo es posible que no hayan verificado la cédula profesional y hayan emitido en las farmacias medicamentos que ella recetaba? ¿Qué opinan de este caso? ¿Les gustaría que les traiga un seguimiento? Los leo. Rosalía de Incógnito ayudando a los vecinos de Valencia. Captan a Rosalía repartiendo alimentos en las zonas más devastadas de Valencia. Veamos qué está sucediendo. Rosalía llega a Valencia para colaborar en la zona cero de la Dana como una voluntaria más. Chicos, en la red social Twitter el nombre de Rosalía era de las principales tendencias. Los medios estaban reportando estos videos que se volvieron súper virales en TikTok y decían, la cantante Rosalía fue captada como voluntaria para llevar comida a los afectados por el paso de Dana en Valencia, España. Os contamos que acabamos de ver a Rosalía, literalmente, en el coche. Ahora mismo. Y le suelto yo, ay Rosalía me encanta lo que haces porque está ayudando sin publicar nada. Y me dice, muchísimas gracias amor. Y yo en plan, ay que mona. Si bien ella es una de las celebridades más reconocidas, en todo momento prefería mantenerse como voluntaria anónima. Fue hasta que los fanáticos se dieron cuenta que era ella y comenzaron a grabarla. Mírala, mírala. Aquí es la primera. En las imágenes podemos verla descargando camiones con alimentos y materiales necesarios para la limpieza. También se encontraba junto a la organización World Central Kitchen, donde se encontraba repartiendo almuerzos. Y se informa que junto a ella llegó un grupo grande de voluntarios. Rosalía, que se une a los voluntarios de Valencia y ha estado descargando camiones con alimentos y materiales necesarios para la limpieza con la ONG del chef José Andrés. Dana fue un fenómeno climático que sucedió en España dejando lamentables pérdidas humanas. Los videos, las fotografías y los reportajes eran desgarradores. Créanme chicos, cuando les digo que he tratado de hacer ese video varias veces, pero en todas, la plataforma, cuando lo colocaba en privado, me eliminaba el video por lo fuerte que era. Y se ha puesto a trabajar en el barro codo con codo, como una voluntaria más, para que la ayuda llegue a todos los hogares donde se necesita. Podemos dejar de criticar a la gente porque las muestren o porque no las muestren las cosas que hacen. Que cada uno haga lo que le dé la gana. Especialmente cuando se trata de desastres naturales, algunas redes sociales son más sensibles que otras. Hay muchísimas personas actualmente de voluntarios brindando ayuda y una pelea política mucho más grande. Voy a ser mamá. El anuncio que acaba de dar la youtuber Connie Merlin tiene a sus seguidores en lágrimas. Uno de los canales infantiles más grandes de la plataforma, el día de hoy nos anuncia que se encuentra embarazada. Hola, voy a ser tu mamá. Chicos, este es un video súper pero súper especial. También quería tocar la noticia y es que Connie Merlin, en la pantalla les estoy dejando su canal de YouTube, quien por cierto tiene casi 3 millones de seguidores, el día de hoy sorprendió a toda su audiencia con este video titulado Voy a ser mamá. Citando sus palabras, ella coloca, no se imaginan lo mucho que quería contarles esta hermosa noticia. Ustedes han vivido conmigo todos los momentos más importantes y fuertes de mi vida. Y ahora esta hermosa bendición, mi bebé. Ni siquiera puedo creer lo que estoy escribiendo. Faltan casi 9 meses para que llegues. ¿Cómo voy a estar lista? ¿Cómo voy a estar lista en tan poco tiempo? ¿Cómo voy a prepararme? ¿Quién me va a enseñar a ser mamá? Fueron millones de dudas. En la tarde yo les traje este video especial en TikTok, mi reacción a su video. Y alguno de los comentarios. Estoy emocionadísima, no puedo creer, Connie Merlin era mi infancia. ¿En qué momento sucedió esto? Yo la conocí cuando hacía 24 horas o una semana comiendo con 25 pesos. Yo desde muy pequeña miraba su contenido y es una de las pocas creadoras que realmente merecen todo el apoyo que ella tiene. No puedo creerlo, voy a llorar, amo sus changarros. Yo la amaba desde pequeñita, mi infancia. Y bueno, la infancia de muchas personas. El día de hoy acaba de anunciarnos que va a ser mamá. Si es que me siguen en otra red social que no es YouTube, ustedes ya saben que Connie es de mis mejores amigas de la vida. Y si bien nosotros damos noticias y chismecitos en el canal, siempre pero siempre vamos a respetar la privacidad e información que no es pública. Y la verdad es que sus amigos sabíamos la noticia desde el minuto uno, fue muy emocionante. Connie, yo estoy seguro que vas a ser la mejor mamá del mundo. Estoy muy emocionado y muy ansioso y feliz que ya tu público conoce esta noticia. No tienen idea la emoción que tiene Connie, las ganas de crecer junto, no solamente a su audiencia que la seguía, sino toda una nueva. Y se viene nuevo contenido y varios videitos. Muchísimas felicidades Connie, también quería traer este video manera de noticia. Pero bueno, ya no sigo porque me voy a emocionar otra vez. Ustedes han visto el contenido de Connie, ¿qué les parece? Se las mega recomiendo. Vaya día de noticias chicos. Antes de terminar quería agradecerles de corazón muchísimo. Estuve viendo los mensajitos que me dejaron en Instagram. Sé que hay una comunidad muy fiel que se queda hasta el final de los videos cuando yo hablo con ustedes. Justo en el video de ayer les decía si podían darme una manito comentando en una publicidad que subí para Sam's Club. Y ahí estuve viendo decenas de comentarios. De verdad que se sentía súper pero súper lindo. Su apoyo me ayuda a crecer muchísimo. Conmigo hasta el siguiente video. Se me cuidan y se me lavan las manos. ¡Nos vemos!